Música Hice los libros de la maquianera y los escritos de la brujería que para hacerle daño a una persona hay que esperar que la noche caiga sobre el día Enciende una vela negra y a la lume de su el adorar a un muñeco para hacerle ru Alguien incendió la vela y cortó por la tirera y dejaba en forma humana las costuras las que daban y los rellenos de arena de una playa que habitaba y cortó con su tigera trozo a trozo la bandera de todos los granitaños para amarrarle los pies para amarrarlo por el cuello para amarrarle bien las manos con dos botones le hizo los ojos coció su boca con el oro y haciendo un son que sus poderes le fue clavando los alquileres no contaba con la fuerza y el poder de la magia de ferrero que aunque no sea el remedio a nuestros males nos inventamos una cosa nos recocemos la boca y la cantamos en carnavales y es nace de ti un muñeco roto y te enreda con su huido y es nace de ti un muñeco roto 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 que quiera ser del año y trabarse un archive, que se vuelva a contraer.